Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, su canal. Primero que nada, quiero dar las gracias a mi estimado amigo Wagner Giller por haberme hecho llegar esta fragancia que ya tenía algún tiempo queriendo tener en mi colección y no me decidí a comprarla. Finalmente llegó y le quiero agradecer porque esta fragancia me ha traído muy buenos recuerdos y miren, ahorita les voy a hablar un poquito acerca de ella. ¿Cuál es la famosísima Dracar Noir de Guy o Guilla Roche? Una fragancia del año 1982. Una fragancia que salió de una creación de un perfumista llamado Pierre Wargnay. ¿Quién iba a decir que años más adelante este famoso perfumista iba a tener creaciones tan icónicas aparte de esta? Otra como la de Cool Water Game for Him, la de Still Other Pleasures for Men, la de Very Irresistible for Men de Givenchy o la famosísima La Nuit de L'Homme de Yves Saint Laurent. Así que, ¿qué andabas haciendo Pierre Wargnay cuando empezaste a hacer esta? Bueno, hiciste una creación bastante, bastante rica. Hiciste una creación inolvidable. Hiciste una creación que todavía a estas alturas del partido hoy en día se sigue utilizando. Yo honestamente ya había olvidado su aroma hasta el día que me la volví a poner hace un par de días. Créanme que me tiene todavía sorprendido porque yo pensé que iba a oler muy fuera de lugar. Pensé que iba a oler como una fragancia viejita y probablemente para muchos jóvenes de hoy en día así sea. Pero yo creo que más que una fragancia viejita, es una fragancia agradable. Una fragancia que si las mujeres hoy en día te huelen, todavía les va a seguir gustando por toda esa combinación de como 20 mil notas que tiene. Y les voy a mencionar únicamente algunas poquitas para que se les haga agua a la boca. Limón, bergamota, menta, lavanda, romero, angélica, canela, cilantro, musgo de roble, cuero, resina, cedro, vetiver, patchouli. Bueno, dije algunas poquitas, no creo que ya les dije todas. Hay muchas fragancias que quisieron imitar su aroma por la popularidad que tuvo esta fragancia por allá por los años 80. Yo me declaro culpable y yo recuerdo que esta fragancia la utilicé mucho por allá en mis años de finales de la secundaria, principios de la preparatoria. Y era una fragancia que todo mundo queríamos tener. Era una fragancia que guardabas tu dinero para poder comprar esta fragancia porque en ese entonces tal vez ni tus papás te querían financiar una fragancia que estuviera tan cara como esta. Pero cuando te llegaba de regalo, cuando la podías olfatear o cuando alguno de tus amigos la tenía y que decías, ¿a qué hueles? Decían, ah, huele a Dracar Noir. Decías, yo quiero esa fragancia, yo quiero esa fragancia. La tuve un par de ocasiones ya un poquito más entrado en mis 18, 20 por ahí. Pero recuerdo muy bien este aroma porque es un aroma que cada vez que lo usas te trae cumplidos. Es un aroma que a las mujeres les gusta. Un aroma que huele por ahí muy similar a la de Scissors Man, pero nunca pudieron imitar exactamente su aroma, su potencia. Una proyección fácil a esas alturas todavía. De 4 a 5 horas con una duración fácil de entre 8 a 9 horas. No, 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 no estoy mintiendo. Esto es la duración que me dio esta fragancia en las veces que la he utilizado desde que me llegó este regalo de mi amigo Wagner. Creo yo sin dudarlo que esta fragancia todavía pudiera ser muy bien utilizada por jóvenes de entre los 20, 25 años. Y estoy seguro que tu mamá te va a decir, hijo, qué rico hueles. Tu papá olía a esto cuando lo conocí. Y sí, por ahí he escuchado muchos comentarios de jóvenes que dicen, es la favorita de mi papá, es la que mi papá siempre utilizaba, es la que mi tío utiliza. Y todos deben de tener más o menos la edad que yo tengo, como 30 años, ¿no? No, no, ya en serio. Esta fragancia sí es una fragancia icónica. Es una fragancia que todavía la encuentran disponible. Una que todavía me siguen preguntando. Y no podía yo comentarlo porque honestamente creo que el olor ya lo había olvidado un poco. Pero desde la primera olfatea que lo volví a dar, dije, esto es 1985 para mí, Duran Duran, Madonna en sus inicios, Boy George, Wham, y todos esos rockstar de los 80s. Y muchos de ellos, ténganlo por seguro, que utilizaban esta fragancia de Dracar Noir. No me queda la menor duda que si quieres una fragancia verde, una fragancia limpia, una fragancia mentolada, con todas esas notas que te hagan sentir bastante bien. Que la puedas utilizar más que nada para situaciones del día a día, para la oficina. Probablemente te veas un poquito fuera de lugar hoy en día utilizando esta fragancia para una cuestión de salida muy importante. Porque en la actualidad existen mejores fragancias que esta para una situación más elegante. Pero en los 80s esta la utilizamos para todo. La utilizamos para ir al deporte, la utilizamos para situaciones casuales, la utilizamos para conquista inclusive esta fragancia. Y créanme que hubo varias conquistas con esta fragancia. Así que si quieres una fragancia ochentera que todavía esté vigente, que la puedas utilizar sin ningún pendiente y que la puedas utilizar para situaciones diversas con muy buena proyección y duración. Créanme que esta de Dracar Noir es una muy buena opción, aunque te digan que hueles a tu papá. ¿O qué? ¿Te avergüenzas de eso? Yo creo que no, así que más vale que le vayas echando un ojo a esta de Dracar Noir. Porque es una fragancia que todavía encuentras disponible y una fragancia que encuentras a un precio bastante accesible. Así que si andas preguntando ¿Qué fragancia me alcanza con esta ferecita? Pues esta de Dracar Noir es una opción que te puede ayudar a economizar y a oler bastante bien. Los 80s en una botella, Dracar Noir. Y ya lo sabes que oler bien no es una opción, es una necesidad, así que hazlo siempre. Cuídate mucho, pásala bien y nos estamos viendo por aquí en un próximo video. Goodbye. Chau. Chau.